Yo lo llamo cuadernos en blanco, aunque no todos son de páginas blancas. Tengo varios de estos, algunos los termino usando, pero a la mayoría no. Los uso en momentos de vacío escénico, para intentar abrir algo en alguna obra estancada, para elaborar en términos plásticos algo que dramáticamente aún no estaría sucediendo. Cuando los releo tiempo después, me doy cuenta que son como si estuvieran escritos en otro idioma, por otra persona distinta a mí. Siento que desconozco a la persona que escribió o dibujó eso. Estos cuadernos pretenden ser complementos, accesorios de algo. Son zonas en las que me meto para destrabar algo, pero resultan ser solo pseudodisparadores, por lo general inútiles. Cuando los releo o los consulto, tiempo después, termino odiando esos diagramas. Solo tuvieron una mínima entidad en ese momento particular de vacío. Y ellos también me odian a mí, lo puedo sentir. Por esa razón, una vez usados, rara vez los consulto. Están relacionados con mi trabajo, claro. Esa es la intención primaria, pero su tarea de supuesta contribución no existe. Y si existe, es mínima. Son pasatiempos. Son relajantes en algunas oportunidades, frustrantes en otras, inservibles en la mayoría de los casos. Acumulo obsesivamente estos cuadernos de hojas blancas, de varios tamaños. Son comprados con la ilusión de ser necesarios, pero la mayoría quedan sin usar. Es un salvavidas de plomo, ya que por lo general, luego de usarlos, me enfrentan, con más certeza que antes de usarlos, al fracaso de esa idea que no aparece, de la forma que no se realiza. Son, en síntesis, una prueba, la negación del contenido genial de algo que nunca va a suceder. Son, en síntesis, una prueba.